hello manager hola bienvenidos al nuevo fantasy marca aplicación nueva ya disponible en google play y apple store y también nueva página web marca puntocom juega fantasy manager ya no es un rumor ya no es una previa ya no estamos en el calentamiento ya hemos sacado la cabeza hemos salido del cascarón estamos de estreno mundial os contamos la gran cantidad de novedades que nos trae el nuevo fantasy de marca bueno a mi izquierda manager vais a poder ir viendo una demo una especie de tutorial para los no iniciados para los que no hayáis jugado nunca ningún fantasy para los que estéis empezando desde el inicio donde tenéis que ir para descargar la app gratuita google play si vuestro sistema operativo es android y apple store si vuestro sistema operativo es ios también la web como os comentaba antes marca puntocom juega al fantasy a partir de ahí a seguir los pasos es un juego muy intuitivo y en cualquier caso las dudas ya sabéis no las podéis trasladar siempre a través de la cuenta de twitter que se mantiene es la misma simplemente cambia un poquito el nombre arroba fantasy marca ahí nos podéis dejar vuestros comentarios necesitamos feedback manager saber vuestra opinión que os parece este nuevo fantasy marca y si no bueno pues también siempre podéis acudir a la sección ayuda que está abajo en la app al lado de crear ligas ayuda y ahí pues tenéis toda la guía absolutamente detallada para poder resolver cualquier problema cualquier cuestión que se os presente en este descubrimiento para la gran mayoría del nuevo fantasy de marca primera gran gran novedad increíble lo que vais a poder fichar atentos hasta ahora manager sólo habíais podido fichar las grandes estrellas de la liga española al rey grisman levantovski vinicius y un largo etcétera de grandes jugadores pero siempre limitado a la primera división española pues bien la gran novedad una de ellas probablemente la más importante de todas que os vais a encontrar en el nuevo fantasy marca es que vais a poder fichar a los mejores jugadores del mundo vais a poder pujar por mbappé por haaland por osimén e incluso juntarlos en el mismo equipo porque vais a tener dos opciones o bien formar equipos para competir en la premier league o bien en la liga italiana o bien en la liga francesa y a partir de septiembre este sí que es el bombazo definitivo los vais a poder fichar para formar el mejor equipo del mundo para competir con vuestra alineación en la liga de campeones y manager si no se trata de ninguna broma a la liga española añadimos otras cinco más la premier la francesa la italiana la segunda división española y la liga de campeones que de momento no va a estar disponible en el juego pero es que la champions la fase de grupos no arrancará hasta el 19 de septiembre así que fijaros cómo se amplía la oferta de manera espectacular en este nuevo fantasy de marca con las mejores ligas del mundo para que podáis fichar a los mejores jugadores del mundo segunda gran novedad en el fantasy de marca vosotros vais a ser manager más decisivos más determinantes más jefazos que nunca porque vais a poder elegir hasta el sistema de puntuación antes eran los puntos marca el criterio subjetivo del cronista más las estadísticas reales del juego que nos servía opta ahora vais a tener tres opciones y vosotros decidir jugar con los puntos marca jugar con los puntos de sofascore que hacen una media analizando las principales acciones del juego un algoritmo final como media como nota para cada jugador o bien como tercera opción combinar ambos sistemas de puntuación jugar con marca y jugar con sofascore casi nada manager como decía los míticos dibujos animados no se vayan todavía que aún hay más sí 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 aún tenemos más novedades el manager nuevas funcionalidades que entran dentro del modo premium del sistema de créditos que es como la moneda virtual del fantasy marca que podéis adquirir en la tienda ya os lo contaremos en los próximos días que tenemos tiempo de sobra para ir profundizando en el juego hasta que empiecen las principales ligas europeas que además van a coincidir van a ser van a arrancar todas en el fin de semana del 11 12 y 13 de agosto pero bueno ese modo premium ya como adelanto os digo que os va a permitir hacer cambios en la alineación durante la jornada eso sí que es eso sí que es un primición en el fantasy marca manager algo que nos veníais demandando mucho a través de las redes sociales bueno pues lo vais a poder hacer y bueno pues también jugar concesiones blindar a jugadores durante equis tiempo para que no los puedan robar ni vía cláusula de rescisión en fin que llegamos todos venimos con un juego manager yo creo que más completo más emocionante más funcional y yo diría que a la vista porque no sé para vosotros pero yo en cuanto me descargue la aplicación y lo vi incluso más bonito un amor a primera vista con el fantasy de marca os cuento una cosita más y terminamos el vídeo nuevo fantasy marca manager nacido el 4 de julio como la mítica película de oliver stone de finales de los 80 que se llevó un oscar a la mejor dirección si no recuerdo mal protagonizada por tom cruz si no lo habéis visto os recomiendo que la veáis nacido el 4 de julio el nuevo fantasy marca también más completo divertido más independiente espero que os guste mucho y que de la mano arranquemos y disfrutemos de una aventura que promete ser más apasionante y más ilusionante que nunca welcome to the new fantasy marca como decía también otra mítica canción de los 80 de erwin and fire fantasy victory y la lenda all fantasy on the line hasta pronto un año ayer a 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